No vamos a usar capotraste en el primer traste, pero yo lo tengo ahí porque me gusta mantener mi guitarra un tono más abajo y nada más le he puesto el capo kit para subirle el tono a esta manera. Los acuerdos que vamos a usar son Sol, Mi menor, Do y La menor. Para el resguido vamos a tocar hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo otra vez, es decir, vamos a hacer eso, luego el cambio, luego Mi menor, cambio, Do y otra vez más, luego el cambio y La menor. Nada más vamos a hacer esto una vez. Y juntos sería. Y para el recoro vamos a tocar Mi menor, Do, Mi menor y luego Mi menor. Y luego mi la menor. Sería. Y para el coro vamos a usar. siempre Sol, La menor, Mi menor y Do. Nos va a tocar tres veces. Una. Tres veces. Y una. Y eso lo vamos a repetir dos veces más en todo el coro. Es decir, vamos a hacer este conjunto tres veces más en todo el coro. Es decir, vamos a hacer esto tres veces. Y son de diez. Tres veces más en todo el coro. Y terminamos con un timoto. Y para el puente vamos a tocar Do. Luego Re. Mi menor. Para la primera parte entonces la tocaríamos. Dos veces más en todo el coro. Y dos veces. Y luego cuando termina tocamos Sol y lo dejamos en dos veces más en todo el coro. Y luego la menor. Y empezamos con Mi. Tal como el coro. Y luego. entsgrace. Y luego. ¡Suscríbete al canal!